hola bienvenidos a un nuevo episodio de panamá wildlife conservation hoy te presentamos otro impresionante vídeo de la increíble vida silvestre que se encuentra en azuero panamá antes de comenzar haz clic en el botón de suscripción y dale un me gusta a este vídeo ya que es la mejor manera de apoyar este canal este proyecto se desarrolla gracias al apoyo financiero de la fundación islas secas y está permitiendo estudiar jaguares en una región desprotegida conocida como el macizo de azuero además nos ayuda a continuar con nuestro estudio dentro del parque nacional cerro olla el macizo azuero es un corredor biológico desprotegido conectado al norte del parque nacional cerro olla y es una gran franja de tierra la mayoría de propiedad privada debido a su aislamiento estos sitios se encuentran con los últimos bosques tropicales vírgenes más grandes que aún quedan en la península de azuero hoy día hemos logrado adquirir 20 nuevas cámaras trampas para el monitoreo de mamíferos terrestres con especial atención hacia los felinos silvestres entre ellos el jaguar lamentablemente la población de jaguares junto con sus presas en panamá está desapareciendo rápidamente debido a la pérdida del hábitat y la caza furtiva este proyecto nos permitió recorrer largas distancias en carro la mayoría del tiempo a pie y a caballo debido a lo remoto de los sitios de instalación ya que buscamos muestrear áreas nunca antes exploradas dentro del parque nacional cerro olla y en el macizo de azuero estas cámaras fueron posicionadas de forma rotativa en tres zonas boscosas del macizo de azuero y tres dentro del parque nacional cerro olla y se dejaron instaladas por un periodo de dos meses en cada sitio a continuación una muestra de los animales captados por nuestras cámaras en el macizo de azuero y en el macizo de azuero ¡Gracias! 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 Nuestra organización tiene como objetivo integrar la actividad antropogénica que rodea al complejo Cerro Olla Macisto de Azuero, enfocados en la protección del jaguar. Esto se está logrando al tener una mejor estimación de la distribución y uso del hábitat por parte de estos mamíferos. Este proyecto comenzó en el 2019 y está ayudando a crear una imagen más precisa de lo que está sucediendo en esta área, generando materiales educativos y guiando futuras investigaciones. Recuerda, ayúdanos a proteger nuestra biodiversidad. ¡Gracias! ¡Ayúdanos a proteger el jaguar! ¡Gracias! 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 Gracias.